¡Hola a todos! Vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales por los tres métodos, para que veamos que efectivamente tanto da uno como otro y que todo funcione. El sistema es este que tenemos aquí. Fijaos que primero hay que poner el sistema como nos gusta. ¿Y cómo nos gusta? Nos gusta como algo x más algo y igual a un número. Simplemente vamos haciendo cuentas. Fijaos que arriba será sacado el denominador, es decir, poner el mínimo como múltiplo, que sería 5. Vamos a hacerlo paso a paso. 5 entre 1 es 5, entonces aquí sería 5 por 2 es 10. Y aquí sería 5 entre 1 es 5 por 1, por lo tanto aquí sería menos 5. ¿Vale? Con lo cual fijaos que una vez yo elimine el denominador me queda 1 menos 3x menos 10y igual a menos 5. ¿Vale? Entonces fijaos que sería menos 3x menos 10y igual a menos 5 menos 1, pasándole y para ahí, y menos 3x menos 10y igual a menos 6. Bueno, con lo que es lo mismo, para que quede más bonita, 3x más 10y igual a 6. Es decir, que la primera de las ecuaciones es equivalente a tener 3x más 10y igual a 6. Simplemente sacando el denominador. ¿Vale? Entonces en lugar de andar con esta, que es mucho más feo, voy a andar con esta, que está más ordenadita y es más bonita. ¿Vale? El segundo, pues lo mismo. Fijaos que ahora en este caso es 2, ¿no? El denominador que tendremos que poner. Entonces sería 2 entre 1 es 2, aquí me quedaría 2y, aquí me quedaría 3x porque 2 entre 2 es 1 y aquí me quedaría 4. Por lo tanto, una vez elimine me quedaría 2y más 3x igual a 4 y entonces solo ordenando me quedaría 3x más 2y igual a 4. Es decir, que 3x más 2y igual a 4 sería la segunda de las ecuaciones. He pasado de esta ecuación de aquí a esta ecuación de aquí, totalmente equivalente. De esta de aquí a esta de aquí, simplemente el mínimo como múltiplo. Y de esta de aquí he pasado a esta de aquí, también haciendo el mínimo como múltiplo y ordenándolas un poquito para tenerlas como a mí me gusta, para poder aplicar los sistemas que nosotros conocemos. ¿Vale? Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Empezamos a aplicar los sistemas. Entonces, por ahí lo vamos a empezar. Por ejemplo, primero de los métodos que vamos a utilizar, pues es el método de sustitución. ¿Vale? Sustitución. Entonces, sustitución consiste en despejar una de las incógnitas, una de las letras, una de las ecuaciones y despejar una segunda. En este caso, ninguna es fácil de despejar, por lo tanto, da un poquito igual. Vamos a, por ejemplo, despejar la x en la primera de las ecuaciones. La x, fijaos que x sería igual a 6 menos 10y partido por 3, ¿no? Primero habría que despejar el 3x y luego el 3 que está multiplicando, pasando, dividiendo todo el otro. Y ahora, una vez que la tengo despejada, me voy a la segunda ecuación y pongo, en lugar de esa x, pues lo que me ha dado el despejarla, que es esto de aquí, ¿no? Más 2y igual a 4. ¿Vale? Bueno, entonces fijaos, aquí me podría dar cuenta que tengo multiplicando y dividiendo. No lo voy a hacer así, pues, para utilizar un método más general. Entonces, fijaos que simplemente sería multiplicar el 3 por todo esto. Sería 3 por 6, sería 18. Menos 30y partido por 3, ¿no? Más 2y igual a 4. Claro, el denominador no lo multiplico porque lo único que tengo es multiplicar el número. Repito que, claro, podría haber simplificado, pero no lo voy a hacer para que nos quede un caso más general. Entonces, ahora, fijaos, ya tenemos una ecuación. Bueno, y tengo que sacar el denominador. Sería 18 menos 30y partido por 3, más, sería, aquí sería partido por 3. Entonces, 3 entre 1 a 3 sería 6y, ¿no? Y aquí, al dividirlo por 3, 3 entre 1 a 3 sería 12. Mínimo el denominador, 3 entre 3 a 1, 3 entre 1 a 3 por 2 es 6, 3 entre 1 a 3 por 4 es 12. Con lo cual, aquí lo que tenemos es 18 menos 30y más 6y igual a 12, ¿vale? Y, por lo tanto, despejando las x para un lado, menos 30y más 6y y los números para otro, 12 menos 18, llegamos aquí, fijaos que menos 30 más 6 son menos 24y y 12 menos 18 que son menos 6, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos llegado a que, cambiando de signo porque los dos son negativos, sería 24y igual a 6, por lo tanto, y es igual a 6 partido de 24, fijaos que eso se puede simplificar, 6 partido de 24 nos queda un cuarto, ¿no? ¿Vale? Con lo cual hemos llegado a que la y me debe valer un cuarto. Vamos a escribirlo aquí, la y, el valor de la y efectivamente es un cuarto, ¿no? Muy bien. Una vez que tengo despejado la y, pues tendré que llegar aquí y cambiarle el valor y ver cuánto me vale la x. Bueno, pues nos vamos aquí, por ejemplo, y sería, si la y vale un cuarto, fijaos que x sería igual a 6 menos 10 por un cuarto, simplemente cambiando la y por lo que vale, y todo ello partido por 3. Es decir, sería 6 menos 10 cuartos, y todo ello partido por 3, ¿no? Fijaos que 10 por un cuarto son 10 cuartos, entonces hacemos esta cuenta de aquí, fijaos que el 3 queda aquí, aquí me quedaría 4, sería 4 entre una 6, sería 24, 24 menos 10, que efectivamente son 14, y estaría en división, fijaos, si queréis la ponéis así, con 14 cuartos entre 3, sería 14 para el numerador, y 4 por 3, y 12 para el denominador, ¿vale? Que simplificado sería 14 entre 2, sería 7, y 2 entre 2, sería 6. Entonces, la solución sería x igual a 7 sextos, ¿vale? x igual a 7 sextos, perfecto. Entonces, este sería el método de sustitución. Despejar en la primera, hacer las cuentas, y una vez que tengo, que he encontrado la y, llegar aquí y ver cuánto me vale la otra. Vale, y para el método de igualación, fijaos que se trata de despejar la misma en las dos e igualar. Bueno, vamos a despejar, para variar, antes hemos despejado el x, vamos a despejar ahora la y, simplemente para que veáis cómo funciona. Vale, entonces fijaos que, para despejar la y, primero haría 10y es igual a 6 menos 3x, entonces la y será igual a 6 menos 3x, todo ello partido por 10. Esta es la primera de las ecuaciones. En la segunda de las ecuaciones, 2y sería igual a 4 menos 3x, entonces fijaos que y sería igual a 4 menos 3x partido por 2. Una vez que tengo despejaditas la misma en las dos, lo que hago es igualar estos dos elementos. Entonces fijaos que lo que me quedaría es que 6 menos 3x partido por 10 es igual a 4 menos 3x partido por 2. Y ahora hay que resolver esta ecuación. Una ecuación muy sencilla, la ecuación haríamos, o bien multiplicamos en cruz, hacemos el mínimo como múltiplo, fijaos que el mínimo como múltiplo es 10, entonces sería 10, aquí entonces no cambia, 6 menos 3x, y aquí sería 10, 10 entre 2 es 5, es decir que tengo que multiplicar por todo arriba por 5, sería 5 por 4, 20, y 5 por 3, 15x. Entonces ahora ya quedándome con los numeradores, sería 6 menos 3x es igual a 20 menos 15x, separando x para un lado y números para otro, por ejemplo para allá, sería 15x menos 3x, y aquí sería 20 menos 6. Entonces fijaos que 15 menos 3 son 12x, y 20 menos 6 son 4, ¿vale? Entonces 20 menos 6, perdón, son 14. Entonces fijaos que sería 12x igual a 14, es decir que x sería igual a 14 partido por 12, que al dividir los entre 2, 14 entre 2 sería 7, y 2 entre 2 sería 6. Por lo tanto x efectivamente son 7 sextos como nos había dado anteriormente, ¿vale? Bien, una vez que tengo la x, pues es muy sencillo, ahora me voy a cualquiera de las que yo he despejado, cualquiera de las dos, a una de las dos, a esta por ejemplo, sería 6 menos 3 por 7 sextos partido por 10, esto va a ser la y, y hacemos las cuentas. Entonces x sería igual a 6 menos, fijaos que estos son 7 por 3, 21 sextos, ¿no? Y todo ello partido por 10. Entonces x sería igual, aquí sería 10, fijaos que aquí serían, haciéndolo, sería 6, 6 por 6 serían 36 menos 21, ¿no? Entonces sería 10 abajo, aquí sería 6, ¿cuánto van de 36 al 21? Van 15, ¿no? 15. Entonces fijaos que entonces lo que tenemos es 15 sextos entre 10, entonces sería 15, ¿no? Y 6 por 10 que sería 60. Entonces nos daría 15 sesentavos, que evidentemente simplificado nos da un cuarto, simplemente dividiendo entre 15, que se puede dividir, que era lo que nos tenía que dar el valor de la y. ¿Vale? Entonces este sería el método de igualación, despejar la y, la y o la x, da igual, la misma incógnita en las dos ecuaciones, e igualar los resultados y luego ver cuánto nos da el otro. Y por último vamos con reducción. Fijaos que la reducción lo que consistía era en eliminar una de las incógnitas sumando y restando o multiplicando ecuaciones por un número, ¿vale? Bien, fijaos que el objetivo era tener las mismas x, por ejemplo, si quiero eliminar las x, las mismas x en la primera ecuación que en la segunda. En este caso ya vienen dadas, porque tengo 3x en la primera y 3x en la segunda. Entonces, muy sencillo, es una de las ecuaciones la que a mí me vengan ganas, pues por ejemplo, la de abajo, le cambio de signo, 3x menos 2y igual a menos 4. Y ahora la sumo, fijaos, al sumarla, claro, esto se me da 0, aquí me queda 10 menos 2 son 8y y 6 menos 4 son 2, con lo cual y sería igual a un cuarto, como no puede ser de otro modo, y tiene que ser igual a un cuarto. Perfecto. Vamos ahora a hacer la reducción también para eliminar las x. Fijaos que para eliminar las x tengo 10 arriba y 2 abajo, es decir que tengo que multiplicar esta por 5 para poder tener 5 por 2, 10, y así ya tener las mismas, ¿vale? Entonces, fijaos que si hago esto, la de arriba no la toco, me quedará entonces 3x más 10y igual a 6, y la de abajo la multiplico por 5, toda. Entonces sería 15x más 5 por 2, 10y igual a 5 por 4, 20. Y ahora que las tengo iguales a una de ellas, a que a mí me vengan ganas, pues por ejemplo la de abajo otra vez, la cambio de signos, ¿no? Entonces fijaos que sería 3x más 10y igual a 6, y menos 15x menos 10y igual a menos 20. Entonces ahora al sumar, fijaos que tengo 10 menos 10, las x se eliminan, aquí tengo menos 12x, que son 3 menos 15, y aquí son menos 14, con lo cual, son negativas, multiplico por menos 1 para tener que x es igual a 14 partido por 2. Fijaos que 14 partido por 12, si yo 14 lo divido entre 2, me queda 7, si yo 12 lo divido entre 2, me queda 6. Es decir, simplificado, es 7 sextos, que era lo que no se había dado. ¿Vale? Bueno, pues así es cómo se puede resolver un sistema por cualquiera de los tres métodos. Algunos son más cómodos en unos casos, fijaos, en este caso reducción era sencillísimo porque ya teníamos las mismas, ¿no? Entonces lo más cómodo aquí sería hacer reducción ya inmediatamente. ¿Vale? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!